Este viernes y con eso lleva el Festival de Risas a hoy día y tenemos la presencia de una verdadera comediante Florencia Riso Ok, pero llegó el momento de chiste, 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 chiste Primer acto, sale un pollito rezando Segundo acto, sale el mismo pollito rezando Tercer acto, sale el mismo pollito rezando ¿Cómo se llamó la obra? Adiós le pío ¿Cuál es el santo del caminante? Sandalia Estaba Penélope con su esposo y le pregunta a su esposo Mi amor, ¿por qué te casaste conmigo? Y Penélope le dice, por chistoso mi amor Yo pensé que por guapo, si ves que eres bien chistoso Florencia, Florencia ¿Qué es una lápida? ¿Qué? Una lenta ¿Una qué? Una lenta también puede ser No, una lápida es una china que come, que cole mucho Cole, 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 cole Ese es uno profesional, profesional Llega el señor Llega el señor de la psicóloga y le dice Pero explíqueme, doctora, por favor ¿Por qué los hombres cambiamos de color cuando envejecemos? Señor, ¿de qué me habla? ¿Cómo así? ¿Came de color? Sí, mi esposa antes me decía príncipe azul Ahora me dice viejo verde ¡Ahhh! ¡Lorencia! 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 Tiro todo Primer acto Un cantante va caminando Lo atropella una moto Se salva milagrosamente Segundo acto Un cantante Se tira en paracaídas Se le cierra el paracaídas Sobrevive milagrosamente Tercer acto Un cantante Va caminando Lo atropella un auto Sobrevive milagrosamente ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? 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 Justin vive ¿Estuvo? ¿Estuvo? A ver, a ver, a ver Era una suegra tan mala, tan mala, tan mala Que cuando murió en la tumba decía Aquí descansa ella Pero en la casa descansamos todos ¿Qué le dice una mamá? Pulpo a su pulpito Antes de cruzar la calle Dame la manito Dame la manito Dame la manito ¿Cuál es el colmo de un calvo? Caerse por un barranco Y por un pelito salvarse ¿Qué comen los toreros en México? ¿Qué? Pozole Primer acto El verbo To be Mirando tele Segundo acto El verbo To be Mirando tele Tercer acto El verbo To be Mirando tele Tele to be ¿Cómo se llama la palabra? Tele to be Queremos pedirle una disculpa a Florencia Porque Danilo friega los chistes Ok, gracias Florencia Gracias ustedes Esto fue el Festival de las Risas de hoy día ¿Cómo se llama la palabra?